A principio de año, cuando el intendente Víctor Ayola anuncia una serie de denuncias que iba a estar presentando, una de ellas sobre facturas apócrifas. Luego nos enteramos que fue producto de una fabricación de esa denuncia, donde el señor Gianni de una imprenta junto con Agustín Máspoli, van a los archivos del municipio, juntamente con la contadora Nabone, juntamente con el señor Cachete de Pinto, sacan los archivos del año 2009, los llevan a un estudio jurídico de Chacabuco, en ese estudio jurídico ven toda la documentación donde no se puede sacar del municipio, retiran una factura original del señor Eliseo Zanotti con estación de servicio de la ruta 7, kilómetro 228, la retiran, se la llevan a la imprenta, la falsifican y la presentan en la Fiscalía. Esto que estoy diciendo yo no lo digo yo, lo dice el doctor Sibiglia, que presentó un escrito en la Fiscalía denunciando esta operación en contra de la gestión anterior y en contra de quien le habla. Por eso hemos presentado una denuncia por falsificación de pruebas, de documentación, por ser una falsa denuncia, por falta de los deberes de funcionario público y por ser una asociación ilícita entre los funcionarios y el intendente. Así que eso está presentado con audios, con videos, con fotografía y con el testimonio de quien ha presentado toda la prueba y la documentación. Así que esperemos que esto propere. Quería simplemente llevarle tranquilidad a los vecinos de Chacabuco y que ojalá que la justicia me gustaría, después de ocho meses de descalificación, de agresión del intendente hacia mi persona, hoy estamos, el que quiero ir a la justicia soy yo. Le pido a la justicia que investigue, que me investigue, que investigue mi gestión, que investigue al doctor Virto Ayola y en un juicio oral pueda dictaminar cara a cara las responsabilidades de cada uno. Así que muchísimas gracias a ustedes por hacer la nota y les quería llevar este mensaje al pueblo de Chacabuco.